Infoenergetica.com presenta Infoenergéticos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad me acompaña Alex Kulbakov quien es delegado de Solar Gaps en Barcelona ellos están en el genera y están presentando un producto que es una persiana solar así que Alex tú mismo por favor cuéntanos acerca de esta estructura bien pues estamos hablando de una persiana veneciana de toda la vida pero con placas solares incorporadas de esta manera lo que conseguimos es que protegemos interior del sobrecalentamiento y por fuera toda la luz absorbida a través de un microinversor la convertimos en corriente alterna que podemos directamente minorar el consumo o inyectarla en baterías para almacenar para uso futuro estamos hablando de una persona que de placas solares sun power las más eficientes del mercado que producen hasta 100 vatios por metro cuadrado de persiana también tenemos motor son instalado de esta manera las láminas durante el día con nuestro programa pueden seguir al sol hacer el seguimiento activo y maximizar la producción de la energía y con nuestra propia electrónica lo monitorizamos en todo momento optimizamos la producción y encima de todo podemos integrar las persianas solares en un caso inteligente en google home amazon alexia o cualquier otro sistema domótico de esta manera tienes tres productos en uno persianas solares con placas solares y el caso inteligente perfecto y en qué situación está actualmente estas persianas es decir ya están en distribución en algunos mercados todavía estáis en una etapa de búsqueda de inversión cuéntanos bien actualmente ya estamos justo en el despeje de las ventas y ya está el producto en sí ya está muy maduro y lleva más de tres años de desarrollo investigación un arduo trabajo de probar diferentes componentes como he comentado antes hemos incorporado los componentes de la mejor calidad para darle la máxima seguridad de que esto puede durar 25 años sin dar problemas y sobre todo rentabilizar completamente la inversión tanto a nivel verde de que estamos de una energía renovable como a nivel personal de que has recuperado todo el dinero dos o tres veces fantástico alex muchísimas gracias por trasladarnos bueno toda la información sobre este producto tan interesante espero que os haya parecido también interesante a todos y si tenéis alguna duda alguna consulta o queréis contactar con ellos tenéis los datos aquí en el vídeo y también en la descripción un saludo a todos muchas gracias gracias